Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues un día más aquí estamos para hablar del ocelote y hoy lo he titulado Ocelote, soy casi un gatote. ¿Y sabéis por qué digo esto? Bueno, pues que fijaros en la foto de los ocelotes que son preciosos, en esas marcas que tienen alrededor de los ojos, en esa naricilla rosilla naranja y en todas esas marcas que tienen por el cuerpo. ¿A qué os recuerda cuando veis a este animalito? Bueno, pues a mí me recuerda a un lindo gatito, pero un poquito más grande, por eso es un gatote y el nombre científico nos recuerda un poco a sus familiares, ¿no? A Leopardus pardalis. Bueno, pues pardalis por ese color del cuerpo. Si recordáis un poco lo que comentamos en su día sobre los nombres científicos, el epíteto específico de alguno de los nombres científicos se suele coger, por ejemplo, pues algo relacionado con el color de su cuerpo, pues en este caso de color pardo. Y bueno, además de ser un mamífero, es carnívoro, se come el 90% de su dieta, sobre todo animales, tiene hábitos nocturnos como casi todos los mamíferos, se suelen mover de forma solitaria por todos los parajes, son muy territoriales, les gusta definir una zona en la que viven y ahí cazan, viven y se reproducen, pero no se suelen mover mucho de esa zona. Por eso, cuando queremos investigarlos, es muy fácil para analizar un poco cómo es la población en esa zona, conocer en qué área de distribución se mueven y a partir de ahí, pues a ver si hay un bocelote o si no los hay. Luego el tamaño, como decíamos, pues es un poquito más grande que un gato, pero no tan grande como un lince. Bueno, y pues al ser un felino, pues hay un montón de miembros de su familia, por suerte que todavía conocemos, y bueno, aquí hay una fotografía en la que se pueden ver desde guepardos, tigres, leones, linces, tenemos a los gatos, claro, los pumas, los caracal, bueno, hay un montón de especies de las panteras también, de todos ellos, ya hemos hablado de algún familiar suyo y seguiremos contando cosas de ellos, pero fijaros a la derecha en la fotografía de donde se ve muy bien los rasgos que tiene en la cara y cómo se configura un poco esa mirada tan especial que tienen los ocelotes. De ahí que esa piel que tienen, ese pelaje y esa estructura facial y esos colores y todo, hacen que su piel sea muy deseable y uno de los grandes problemas que está sufriendo es la depredación o la caza por parte de los humanos para utilizar su pelo. Y luego, unas zonas muy interesantes en las que viven son los ambientes tropicales, les gusta vivir en selvas húmedas como la que tenéis aquí a la derecha, les gusta vivir también en zonas acuáticas cerca de los pantanos, cerca de los ríos, porque ahí hay muchas presas, también en las zonas montañosas, también tienen, esas zonas montañosas tienen diferentes lugares donde se pueden ocultar y también tienen facilidad para encontrar recursos de agua y también más alimento, también les gusta vivir en algunas de estas zonas desérticas en las que no falta el alimento pero tienen unos climas un poquito más extremos, también viven en pastizales y luego pues comen un poco, bueno, de vez en cuando comen pasto, por eso os decía que el 90% de su dieta es carnívora, pero luego también les gusta comer murciélagos, pequeños roedores, zarigüeyas, también se comen monos allá donde pueden encontrarlos, claro, siempre tienen que encontrar una presa que es un poco más pequeño que su tamaño, aunque bueno, yo creo que como tienen una capacidad de moverse tan buena, seguramente a veces arriesguen a comerse presas más grandes, también se comen reptiles, le gusta comer, por ejemplo, en la fotografía de abajo a la derecha veis que lleva una iguana en sus fauces, también se comen serpientes y también se comen a veces las tortugas y los huevos de tortuga, si se encuentra una tortuga poniendo huevos, pues se comerá a la tortuga y también los huevos, claro, y si se encuentra solo la puesta, pues se comerá los huevos, bueno, lo que haya, ¿no? Y también les gusta cazar aves, les gusta investigar, saltar y cazar aves porque son muy buenos trepadores, les gusta trepar a los árboles y también les gusta nadar, o sea que en realidad les gusta y pueden hacer un poco, moverse en un montón de ambientes que les permite siempre tener un montón de recursos para alimentarse y como decíamos, pues aparte de vivir en esos hábitats, ¿no? que comentábamos de los pantanales, las zonas tropicales, las selvas húmedas, bueno, pues todos esos hábitats se encuentran desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina, toda esta franja, pero mayoritariamente en la zona del Amazonas, que el Amazonas ya dijimos que protegiendo el Amazonas, un poco el ejemplo que poníamos con el ornitorrinco y los koalas, pues si protegiésemos el Amazonas protegeríamos a muchas especies, con lo cual si eligiésemos una de ellas, por ejemplo, el ocelote, que parece un animal que a la gente le puede gustar por sus colores, por su pelaje, por todo, si los protegiésemos, protegeríamos un hábitat enorme y protegeríamos también a otras especies. Bueno, fijaros que además una característica muy interesante de su cuerpo es relacionada con su capacidad para ser buenos cazadores y buenos acechadores porque para ser buen cazador tienes que ser muy rápido o tienes que tener unas fauces muy buenas o tienes que tener una corpulencia bastante grande o también ser hábil y ser hábil consiste en deslizarse muy despacio para que las presas no se asusten y una cosa que les ha permitido ser tan hábiles es la disposición de esas almohadillas en las patitas de sus pies. Bueno, pues con esas almohadillas se pueden desplazar sin apenas hacer ruido y además lo que les caracteriza también es que tienen las uñas, las tienen retráctiles de forma que en el momento en el que están encima de la presa las pueden sacar y atrapar la presa. De esta forma, cuando buscamos huellas de ocelotes y estamos investigando vamos a encontrar siempre una huella en la que no hay uña porque la uña está metida dentro de esa cápsula, está retráctil y además vamos a encontrar siempre esas almohadillas la huella que dejan las almohadillas en el suelo. Bueno, pues para finalizar, lo que más les gusta a los ocelotes es cuando acaba bueno, para ellos el final del día en realidad es la mañana y la tarde porque ellos son nocturnos, ¿vale? Entonces, cuando acaba su día, su noche de trasiegos y su noche de búsqueda de alimento bueno, pues se suben a los árboles para descansar y de esa forma protegerse y estar al margen de cualquier depredador que les pueda intentar localizar. Y nada, con todo esto seguramente tendréis un montón de preguntas o curiosidades que contarme sobre los ocelotes recordad que aquí tenéis mi correo por si queréis contarme alguna cosita y quería como siempre agradecer a todas las páginas web que he consultado y todas las fotografías que he tomado. Así que nos vemos dentro de poco. ¡Hasta próxima!